Virgencita Innegaria Suplicante yo te imploro Que en mis horas de dolor No me niegues tu piedad No me niegues tu piedad Virgencita Virgencita Milagrosa Virgen de natividad Atievo con ennegaria Suplicante yo te imploro Que en mis horas de dolor No me niegues tu piedad No me niegues tu piedad De tus hijos la elegida Madre santa y generosa Venco a ti porque eres buena Gracias doy por tus favores Que tu mano protectora Siempre ha puesto en mi existir Ablandando este calvario Prodigándome tu amor Virgencita Felicidad Milagrosa Virgen de natividad Que tu mano protectora Siempre ha puesto en mi existir Ablandando este calvario Ablandando este calvario Prodigándome tu amor Virgencita Milagrosa Virgen de natividad Que tu mano uno Que tu mano protectora Conmigo te rodea